Los habitantes del barrio San Benito marcharon el pasado jueves hasta las instalaciones de la Alcaldía de Villavicencio, reclamando el uso de las zonas lúdicas de dicho sector, según ellos porque se ha incrementado el hurto a mano armada y el consumo de sustancias psicoactivas. Fernando Prieto, presidente de la Junta de Acción Comunal, habló con este medio informativo al respecto. El barrio San Benito ha venido padeciendo una cantidad de inclemencias a causa del acuerdo firmado en diciembre del 2015 por el gobernante o por el alcalde saliente cuando colocó o diseñó unas zonas lúdicas que son mal llamadas zonas lúdicas para el barrio San Benito. ¿Por qué le decimos que mal llamadas zonas lúdicas? Porque esto de zonas lúdicas no tiene nada que ver con lo que es lúdico. Aquí lúdicos llaman a los bares, a las tabernas, a las discotecas y detrás de esto pues viene la cantidad de problemas que son conocidos como es la drogadicción, el robo, el asalto a mano armada, el asesinato, bueno, todo lo que conlleva esto. Hoy la comunidad de San Benito decidió caminar, en la asamblea general decidió que hoy caminábamos hasta la alcaldía para decirle al señor alcalde que nos ha incumplido. El 4 de junio de este año, fruto de que nosotros detuvimos la cabalgata con la que se iniciaba el Festival Internacional del Oropo, se llegó a un acuerdo donde la señora gobernadora es garante y firmó el acuerdo donde decía el alcalde se comprometió que en menos de tres meses se iniciaba o se firmaba el convenio para iniciar la revisión excepcional del POT. Sin embargo, estamos en noviembre, cinco meses después y no se ha firmado siquiera el acuerdo. Eva Maritza Torres, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Benito, hace un llamado al alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, para que le resuelva esta problemática de este sector de la ciudad. Señor alcalde, es el momento de que usted haga la revisión excepcional del POT, es el momento que usted pueda arreglar las cosas que dejó el otro alcalde mal elaborado, porque fue, todos lo sabemos, un POT elaborado a patadas, a los pies, POT de último momento. Entonces, usted está en la posición de poder solucionar, usted inclusive colocó muchas tutelas en el 2015 contra este POT, ahora usted tiene en sus manos, señor alcalde, la soluciona el problema. Los habitantes de este sector esperan que el alcalde estudie la ubicación de las zonas lúdicas, ya que estas han sido propagadoras de distintos tipos de delitos que afectan a este barrio de la capital metense.